Porque tú me engañas, si no me quieres porque me engañas Y yo he sido sincero contigo porque tú me engañas Si no me quieres porque me engañas Que por esta viejo te manda a cuantar la caña Si no me quieres porque me engañas Porque, porque, porque tú me engañas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!